Nos encontramos aquí en Jalapa, Veracruz, el cual vamos a comer rico y sabroso en un lugar que está muy concurrido, espero y les guste este video, acompáñenme a comer rico aquí en la parrilla en Jalapa, Veracruz. Vamos a entrar, vean nada más el lugar, está muy nice. Quiero agradecer más que nada la invitación de mi amiga que me hizo la invitación, mi amiga Adri, a venir a comer aquí a la parrilla, pues ahorita nos van a acomodar, vean está muy bonito lugar, muy nice y aquí vamos a degustar un platillo muy rico. La parrilla aquí en Jalapa, Veracruz amigos, para que ustedes lo visiten también y coman rico y sabroso. Bueno amigos, pues aquí estamos ya con el mesero que me vino a tomar la orden, me va a traer algo rico de comer, una entrada y ya luego el platillo que pedí. Pues ya me trajeron el caldito al muchacho del mesero, me lo trajo, se llama caldo tlalpeño amiga. Caldo tlalpeño. Caldo tlalpeño, muy rico amigos. Trae pollo, arrocito y aguacate. Vamos, vamos, vamos a probar. ¿Qué tal su hamburguesa? Muy rica, muy rica su hamburguesa de ellos también. Qué riquísimo está amiga, eh. Sí. Está muy rico este caldo. Que no te va a arrepentir. Bueno amigos, ya me dejó el platillo. ¿Qué es amigo? ¿Qué me trajiste? La pequeña de arrachera, la presión de plata en los puestos, aguacate, papas a la francesa, dos pesas de chilea rellenos de francesa de pollo, queso, 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 queso y queso. Vamos a probar. Es una camiseta con plata, aguacate, chilea, cigona, tortitos. No hombre, esto, se roja riquísimo. Bueno, vamos a probar amigos. Vamos a probar esta francesa. Es una rechera. Muy suavecita la carne Sí, está rica Qué bueno La enchiladita Pensé que la enchilada venía Sola, pero no Viene rellena de pollo Rellena de pollo Le digo que son muy bastos Igualito, repito con queso Aguacate Y ya nada más de ver los casos de a mí Ya viene, pero yo creo que viene manejando porque no sé cuál es la ventaja Gracias a mi amiga Adri que me trajo a comer aquí Y pues la verdad que se sacó un día Muy rica Muy rica La compañía son aguitas de ochata de coco Y ya está Gracias a mi ver el día Y ya está Bien alongside